CDMX En la deliberación de la sesión extraordinaria, los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio y Miguel Sánchez Frías concluyeron que la inexistencia del conflicto radica en que el juez de Chihuahua no argumentó su oposición a la acumulación. En la sesión del Pleno, los magistrados Sarabia y Sánchez coincidieron que no hay una respuesta adecuada para considerar la existencia de un conflicto competencial, debido a que no respondía con argumentos técnicos porque no había conexidad de delitos. ¡Gracias!